Oye, por acá en el chat de Twitter nos ponen que si vamos a hablar de la maestra de Durango. La maestra de Durango. A ver, tienes el clip por ahí, Oscar, porque a mi fortuna y a mi suerte yo no lo he visto. Es duranguense, ¿no? Maestra, maestra de Durango, que en una videollamada, o sea, en una videoclase, como la estamos haciendo en clase. ¿Y ustedes ya lo vieron? ¿Pero qué pasa en una clase? Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Que en una clase virtual los regaña a todos de una manera muy peculiar, por eso es que me gustaría... ¿Quieren que busque el clip? Sí. O sea, peculiar permitido. No, cállate, que se está moviendo la pinche página. Abre Yahoo y pon minijuegos.com, pendejo. Hay anuncio. Estimula su apetito de los niños, es importante. Sigue con su micrófono encendido, es genial. Y Victoria Torres tampoco prende la cámara. Tampoco. Sí, está prendida, maestra. Ah, ok. Pues a mí me aparece apagado. Entonces, por acto, no tiene falta conmigo, ¿verdad? Ok. O arregla sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas. Y a la tercera falta, yo los doy de baja en mi materia. Así que arregla sus problemas. ¿Qué? No te ve, Guillermo. No te ve, Guillermo, ¿no? No te ve. ¿Querés decirles? Si no. Si entre nosotros nos podemos ver, eso quiere decir que... A mí no me importa, Guillermo. A ver, ¿qué parte no te queda claro? Si yo te veo, conmigo no está. Ubícate, niño. Apágame tu micrófono, no me interesa. ¿Tienes falta? La hora de entrar a la clase es a las dos en punto. A ver, déjale tu remendísimo arrependa jamás. Y a mí no me importa que tu papá sea licenciado. Uy, sí, pobres niños. ¡Eres un pendejo! Uy, qué feo estuvo. O sea, lo viral es que les habla feo. No mames, no conocen las escuelas de gobierno de Tapalapa, ¿verdad? Es que ahí retrata. ¿Eres una generación de cristal? Sí, no mames. No mamemos, ¿no? O sea, no estuvo ni así del borrador que te estrellaban en la zona. Sí, pero así se los digo. Vayan, chinguen a su madre. ¿Cómo ven? Lloren con otras mamadas, pichas generaciones. O sea, sí, o sea, sí, pero es que, o sea, sí, o sea, podemos hacer, ay, no fue tanto. Y claro, nosotros hemos crecido con eso. ¿Está bien? Claro que no está bien. Ya, Luis, cállate. ¡Sácalo! Es un maestro. No, porque ya tienes la edad de la maestra. A ver, ¿qué tienes que decir, Luis? ¿Está bien la maestra? ¿Están bien los alumnos? ¿Qué es lo que está mal? Cuéntanos. Lo que está mal es ese contexto en donde hay maestros que se dedican a la enseñanza y que no puedan controlarte. No hay maestros que no se dediquen a la enseñanza. Exacto, como ella. O sea, no pueden controlar su carácter y explotan y entonces es como, ok, estoy escuchando a una señora gritarme por un pedo que tiene, que no sé. Eso no se me hace chido. O sea, sí está muy dramático con el pianito así de, no mames, vean. ¡Esto, Martía! Uno te ve. Ajá. Pero, pues, o sea, eso es lo que yo pienso. Que, mira, te voy a decir algo. Siempre hay dos versiones en un problema, ¿no? Ahorita la que vimos es el de la maestra gritando y a mí me tocó, me llegó a pasar en la secundaria. Un maestro que fue tranquilo todo el tiempo y todos los güeyes, ya sabes, desmadrosos, pobres pendejos, güey. Ya, güey, tranquilo, güey. Siempre le tiraban. A su madre de la secu, güey. Le tiraban mierda. A la mierda. Y hacían reír. Piches, don nadie. Que ahorita en este mismo segundo me la están rebanando. Él dice que un día el maestro, así como esta, pudo haber sido, era chinga el maestro, chinga el maestro. Ay, piches, don nadie. Y pasó el día, güey, en el que perdió el control del maestro, gritó, dijo de cosas y demás. Todos me quedaron, ay, no mames, güey, perdió la cabeza, qué pedo. Y lo corrieron, güey. Entonces, yo esta parte, pero la verdad es que, no sé, me atrevo a decir, doy al beneficio de la duda. Anteriormente, pues yo no sé hasta dónde habrán llegado también con esa muestra y graban lo que se expone hoy en día. O sea, no hay dos versiones, hay una y eso a mí no me gusta. O sea, yo, es como, igual les va a escuchar muy pendejo, pero es como el pedo de... El cubrebocas, que la gente sabe que para entrar a un lugar lo necesita traer puesto, sabe que esa es la regla y van sin el cubrebocas y la hacen de pedo, ¿no? Y es como, a ver, a lo que yo escuché que dijo la maestra es, güey, mi clase es a las dos de la tarde y es con la cámara, y si no, es falta. Y si hay güeyes que llegan y llegan tarde y no ponen la cámara y la hacen de pedo, pues es como, güey. Pues sí, la regla es esta y ya sabes... También el interés de nuestro país no es el más chingón, ¿no? Sí, no, 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 no. O sea, sí, tampoco es como que, ah, sí, la maestra qué chido que gritó y así, pues no, también está mal, pues. Pero no, es como que, ay, no mames, pobre salud, güey. Pobrecitos, que la maestra les habló así. Sí, ya son chavos grandes, sí. Yo le doy un 50-50 hasta que me gustaría saber más sobre el tema, pero no estuvo bien como se expresa la maestra. También hay mucha autoridad o abuso de autoridad ahí. Y en este momento, Luis, lárgate, vete. Sí, como que también no es el modo. Sí, ya se vio muy intransigente, ya hay, este, ¿cómo se dice? Ya no hay negociación entre maestros y alumnos donde se pueden entender. Ya es dictadura. Ya es como, ya me cagué los huevos, ya estoy hasta acá, estoy vieja, se está acabando mi vida. Y no mames, todavía tengo que aguantar unos piches adolescentes, hijos de la chingada. Pues yo creo que sí, estaba cagada la maestra. Yo supongo que ella debe de entender que se equivocó, ¿no? Siendo una persona ya mayor. ¿Ya para qué, güey? Con estudios. A ver, por ejemplo. Pero ya la corrieron. Y por ejemplo, Felipe. No, nadie, nadie sabe qué pasa con ella. ¿Tú piensas eso cuando te sales de nuestros grupos? ¿Piensas que la cagaste y te haces? Yo no soy maestro, yo le tengo que responderle a nadie. Todo el tema, ¿no? A ver, güey, vamos a hablar. Yo sí los mando a la verga, ¿eh? Aprovechando, aprovechando que hablas de, pues, de ese tipo de cosas. Sí, 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 debe haber tolerancia porque yo no soy una persona o una figura de autoridad ante ustedes. No, pero eres una persona pública, güey. Deberías aguantar, deberías estar acostumbrado. Lo estoy haciendo público, lo estoy haciendo privado. Ustedes lo están haciendo público. Es lo más pinche triste de todo. Ándale, ya, grámanos y súbelo, grámanos y súbelo. Se está calidando esto, por la anécdota. Grámanos, grámanos y súbelo como los niños. Ok, señoras y señores, ya que... ¡Chíganle a su madre! Los cuatro pendejos de hoy es a la verga.